Bienvenidos a este nuevo capítulo de este podcast en que es mi paraíso el primero del año Espero que este año esté rodeado de muchísimas cosas bellas para ustedes Hasta ahora lo subí porque ha tenido un problema con los micrófonos pero aquí estamos de vuelta Y esta vez estamos de vuelta con una invitada muy especial Y hoy vamos a estar hablando un poquito claramente sobre la vida de ella y también sobre la homofobia Pero antes de comenzar con el tema le quiero dar la bienvenida a nuestra invitada Hola Matu, ¿cómo estás? Bienvenida Hola Javi, soy tu primera invitada de 2023 Del 2023, sí Y hoy estoy muy feliz de tenerte porque quiero que sepan que Matu y yo hablamos mucho O sea, cuando nosotros nos sentamos a hablar, mejor dicho, tocamos un montón de temas, hablamos de todo Y también quería decirles que me han estado comentando mucho en los podcasts anteriores No, es que tú interrumpes mucho, es que tú no dejas hablar en la entrevista Quiero aclararles que no es una entrevista, sino es más como una charla Y en el día a día uno se interrumpe, ¿o no? Sí, no, y aparte aún quiero sentirme entrevistada por tanto tiempo Quiero que tú me puedas hablar también Sí, literal, esto no es una entrevista, sino es una charla Y antes de comenzar, quiero decirte que cuando últimamente subió cosas en mis redes Me hace mucho una pregunta y es ¿Matu Garcés se volvió heterosexual? ¿Cómo respondes a estas preguntas que me han hecho? Por un tiempo como que se me olvidan esas cosas porque por un tiempo no he publicado nada Y tengo siempre el mismo círculo de personas Pero, y se me olvida que las personas aún hacen estos comentarios, ¿no te pasa? Sí, o sea Uno a veces está en un círculo social muy, de por decirlo así, diverso Que se olvida que hay gente que piensa así Exacto Entonces, por yo tener un esposo no significa que soy hetero No soy hetero y nunca he sido hetero Por ejemplo, si tú eres una mujer hetero Te gustan los hombres Dudo que signifique que te gustan absolutamente todos los hombres, ¿no? Si estás en una relación con un hombre, es una relación exclusiva Pues, aunque te pudieran atraer otros hombres No te vas a meter con ninguno de ellos O es la idea Solo porque yo esté en una relación con un hombre No significa que no me atraigan las mujeres Pero tampoco significa que me vaya a terminar metiendo con otra mujer Es decir, cuando salgo con una mujer no soy lesbiana Y cuando empiezo a salir con un hombre Entonces ahora no es que sea hetero En todos esos momentos sigo siendo bisexual Y no quiere decir ni que te metas ni con cualquier hombre ni con cualquier mujer Exacto O sea, es un... O sea, me he descachado No es que fuera así como la más selectiva definitivamente Pero, sí, ser bisexual no significa que necesites meterte al mismo tiempo con un hombre y con una mujer ¿Y siempre fuiste bisexual? Sí, yo creo que uno siempre es lo que es Solo que no te das cuenta desde pequeño, ¿sabes? O sea, no sé, cuando uno está tan pequeño No piensa en relaciones interpersonales de esa manera Como para siquiera cuestionarse Soy hetero o soy gay o qué soy Pero desde que estaba muy pequeñita Cuando no caí en cuenta que para algunas personas era algo malo Yo no le veía ningún problema Y cuando me decían Ay, ¿te gusta algún niño del colegio? Yo, no, ninguna Eso me pasó con un tío y un tío ¿Qué? ¿Cómo así que ninguna? Es ninguno Pero también me acuerdo que me gustaba mi vecina Estábamos demasiado pequeñitas Y a veces nos damos piquitos Y no tenían idea de qué nombre le daban a una mujer A la que le gustan otras mujeres Y nada, sí, simplemente no estaba pensando en eso Digamos que ya para entrar un poquito en nuestro tema El día de hoy que vamos a hablar de la homofobia Para los que no lo saben Matu es de una región llamada La Costa, en Colombia Y en donde se ha sabido que aún hoy hay muchos casos de homofobia y de machismo ¿Cómo ha sido para ti enfrentarte con tus raíces Cuando decides aceptar lo que eres y quién eres? Yo creo que ahora en Montería ha cambiado muchísimo Supongo que sigue habiendo mucha homofobia Porque pues en todas partes siempre hay algo de homofobia O de discriminación por cualquier tipo Pero creciendo Me acuerdo que un amigo cuando supo que mi vecino y yo a veces nos damos besitos Dijo algo como de que éramos unas lesbianas Y yo que es lesbiana Yo no tenía ni idea de que era lesbiana Y me explicó que eran mujeres a las que le gustaban otras mujeres Y por qué estaba mal y todo eso Y ahí yo me empecé a sentir como un Ok, tal vez no debo contar esto nunca, nunca, nunca Porque no le había visto nada de malo Y también creo que fue justo después de que la mamá de mi amiga vio que nos estábamos ¿Pesando? Ajá ¡Ay Dios mío! Los pillaron Era que el beso apasiona Era como Ya Y sí Nos hizo perdonar Pedirle perdón a Dios Y así que nosotros lo digamos y tal Y aunque eso intentaron enseñármelo No solo la vecina sino mi familia Yo no creía nada de eso Entonces en ese momento recuerdo Respetuoso que se sintió como Ni siquiera eres mi mamá Me hiciste ahí a rodillarme Pero como también ella me dijo lo mal que estaba y no sé qué Me dijo que tenía que hacerlo Y prometerle a Dios que no lo volvería a hacer O le iba a decir a mi familia Y desde ese momento para mí se sintió como Mi secreto más oscuro De verdad yo me sentía tan culpable Como hay algo demasiado mal conmigo ¿Por qué lo hice? Y todo Sí, terrible Y desde ese momento entonces me dio como muchísimo miedo Incluso cuando todo el mundo empezaba como a probar alcohol y eso Yo no quería porque hacían que los borrachos decían la verdad Y yo qué tal que en algún momento se me salga eso Entonces a mí no me interesó tomar estando pequeña No, no quería porque no quería que luego... Yo no quería perder el control Sentía que si yo perdía el control Mucha gente podía ver de pronto que yo era gay Y era como mi mayor secreto Sí, entonces no, yo quería estar sobria ¿Alguna vez te sentiste homofóbica? O sea, ¿sentiste homofobia de tu parte? Obvio, obvio, obvio Porque uno también siente homofobia Claro, solo porque seas gay no significa que no seas homofóbico Que nunca lo hayas sido O que no tengas incluso ahora algunas conductas homofóbicas Pero en ese momento me acuerdo que Cuando tuve como 13, 14 años, algo así Mi hermana me dijo que tenía algunas amigas que eran gays Tienes amigas que son lesbianas Qué asco, qué asco O sea, de verdad para mí que me daba asco Y no puedo creer que eres amiga de ellas Y todo, y a mí me gustaban las mujeres O sea, varios niños me habían gustado Pero es porque te enseñan Yo creo que es porque como me enseñaron Que estaba mal Y que eso era lo peor de mí Entonces te enseñan a odiarte un poquito Y luego cuando se aparecen otras personas Que han salido del clóset O que tienen más seguridad Que tú tienen esto en su vida Que tú desearías tener Da rabia Sí Esa es mi teoría Porque al menos eso fue lo que me pasó a mí Como yo sí tuve que ocultarlo Y porque ahora todo el mundo puede ser más libre Hay mucha frustración por eso Hay mucha frustración Y creo que las personas Pasan el machismo también Ajá, y no se dan cuenta De que la razón por la cual les molesta Que una persona esté feliz Es porque esa persona tiene algo que ellos no Y a mí eso me pasó No sé También de tanto uno escuchar frases Comentarios sobre personas gays Sobre personas trans O lo que sea Uno a eso se le va pegando Se le va pegando esa parte como odiosa ¿Me entiendes? Y no creo que solamente con homofobia Sino cuando estás odiado de Mucha discriminación Para ti se convierte en realidad No se convierte sobre No sé Algo que es solamente un mito Sobre personas gays Para ti es una realidad Entonces te enseñan Que son adquiridos Son pervertidos Que van a intentar acosarte Y todo Te da miedo Y también crees Que tú simplemente Te estás protegiendo a ti mismo No acercándote a ellos Porque crees muchas cosas Que son mentiras Y bueno Hay otro tema que yo quiero tocar En cuanto a que uno puede también fomentar La homofobia Y es Hay un tiktoker Que es muy famoso Que se llama Rod Contreras Y a él durante mucho tiempo Digamos mucha gente Lo ha Le ha dicho Tú eres gay O él es homosexual Y él ha salido a decir Puntualmente con sus palabras Yo soy heterosexual Si él Realmente fuera homosexual ¿Crees que está mal Que en este momento Estuviera negando su sexualidad? Yo creo que no ayuda Que la gente Esté presionándolo demasiado De verdad Si tú crees Que alguien es gay O Estás casi que seguro Completamente seguro Que alguien es gay Déjalo ser Simplemente déjalo ser Porque No creo Que le estén Si En caso de que él Si fuera gay No creo que Lo que están haciendo Las personas Lo hagan sentir a él Como ¿Saben qué? Me siento aceptado Me siento amado Estoy en mi lugar seguro Puedo hacerlo Si aún como Me sentiría muy presionado Y como Ay no sé Me molestaría hacerlo Me molestaría hasta Incluso decir Si soy gay Que las personas Como lo sabíamos ¿Sabes? Ni siquiera le dieron Su momento Para él salir del clóset A su propia manera Total Se me hace muy feo Pero me refiero a El hecho de Tú podrías decir No quiero hablar Sobre mi sexualidad Y quisiera no tocar Ese tema A cuando tú dices No, yo soy heterosexual Sí Y más porque siento Que es algo Que puede promover Mucha homofobia Porque mucha gente Que puede decir Uy, si él no es capaz De aceptarle decirlo Entonces creo que Si está mal O sea No Es que ¿Cómo lo ves tú? Algo puede no estar mal Por ejemplo Ser gay Que no esté mal Pero no significa Que no va a tener Consecuencias Entonces Aunque tú No le estés Haciendo daño A nadie Aunque no Nadie debería Hacerte daño A ti Solo por eso No significa Que no vaya a pasar Entonces Si desde ya Sin él haber dicho Nada La gente Lo está presionando Tanto Para que salga Y sin saber Tampoco Porque no sabemos Ser gay Significa Demasiadas expectativas En mí Como No sé Siempre hay consecuencias Por salir del closet Puede que sea Incluso familiares Que te van a dejar De hablar Puede que sea En algunos casos Perder oportunidades Laborales También Exponerte A mucho abuso De diferentes maneras O Que te peguen En la calle En tu barrio Porque saben Que eres gay Uno nunca sabe Qué consecuencias Podría tener Alguien por salir Del closet Por más que Para la mayoría De las personas Sea obvio Que esa persona Es gay Y que tampoco sabemos Si él lo es Exacto Entonces Sea o no Es cosa de él O sea Si tú no te vas a meter Con él Que te importa Su orientación sexual De verdad Solo le debería importar Su orientación sexual A la persona En la que él Esté interesado Romántica o sexualmente Y Hablando de Tipos de homofobia Tú En algún momento Te has sentido Agredida De una forma muy fuerte O sea Que te digas Por ser homosexual Como que has recibido Algún ataque muy fuerte Más personas Alejándose O perder Algunos trabajos Hace muchos años Cuando se enteraban Que tenía novia Pero así Como ataque Solamente una vez Que estaba caminando Con mi primera novia Estábamos agarradas De la mano Y No sé Porque Era en un lugar Que estaba muy solo Y no era Como tan segura Un taxista Nos empieza a perseguir A las dos O sea Para donde sea Que nosotras Intentamos caminar El tipo Se iba para allá Manejando lento Para seguir gritándonos Un montón de cosas Y como deberían matarnos Y no sé qué Y qué asco Que el mismo Debería bajarse Y cogernos a puños Eso No se pasó Como media hora Pero Como no estaban Nuestras casas ahí No teníamos a dónde Meternos ¿Me entiendes? Simplemente teníamos Que seguir caminando Y íbamos intentando Caminar rápido Hasta allá Poder llegar a la estación Detrás del milenio O algo Pero Sí Solo que tengamos en cuenta Que me da muchísimo miedo Salir Y esa es una de las razones Por las cuales me da miedo Entonces Uno siempre Siempre en peligro Sé que si yo saliera más Si estuviera más Siempre en la calle O si volviera a caminar Todos los días Creo que sí Podría aumentar Las probabilidades De que eso pasara Y también tengamos en cuenta Que Hace mucho No me pasan Incluso comentarios así Porque mis últimas Dos relaciones serias Han sido con hombres Pero cuando estaba En relaciones Con mujeres Yo casi en salida Por eso no me pasaban Cosas en la vida real Pero por internet Sí Sí Nunca dejó de pasar Por internet siempre Sobre todo A mí lo que más me pasa Es que recibo Ataques homofóbicos Por parte de personas Religiosas Siempre Y pero a mí Digamos Aunque lo he normalizado También Porque es muy frecuente No me afecta tanto Porque yo no soy Una persona muy creyente O sea no soy creyente Yo soy agnóstico Entonces Pero siento que Para una persona Que sea creyente Si le va a afectar ¿No tú crees en Dios? No Ok ¿Desde hace cuánto? No nunca Nunca Yo pensé Cuando estaba pequeña Que era algo De los adultos Como que Pensé que era algo Así como el sexo Que uno de niño No lo entiende No le interesa para nada Y pero que cuando Eres de adulto Ya lo entiendes Y te sientes cómoda Con la idea Y para mí Eso era Dios de pequeño Y luego crecí Y fui como No Es algo en lo que crees O no básicamente Digamos que mi primer ataque homofóbico A los sufrieros 15 años Yo no quería besarme Con mi novio De ese momento En mi casa Porque lo hacíamos mucho Y no quería que mi mamá Me hiciera como un reclamo Entonces nos fuimos a un parque Se llama el parque Simón Bolívar Y ahí un celador Sin vernos besándonos Ni nada Solo agarrados de la mano Nos sacó Y nos obligó a salir Y nos dijo Que Estábamos haciendo Porquerías Y que es un parque No podemos estar haciendo Porquerías Eso lo cuentan Mi libro Por si no lo han leído Y creo que Matos No lo han leído Porque no lo han leído Mi libro Matos Yo antes de que Siquiera saliera O eso me alcancé A leer la mitad Ok 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 Pero entonces Siguiendo con mi historia En ese momento Yo me sentí enojado Luego conmigo En un futuro Porque mi novio En ese momento Si quiso reclamarle a él Y decirle que nosotros No estamos haciendo nada malo Y yo había normalizado Tanto que estaba mal Ser homosexual Y en ese momento Yo pensaba Que si estábamos Haciendo algo malo Entonces Yo solo le dije a él No vámonos Vámonos y ya Pero Después me arrepentí Porque no estábamos Haciendo nada malo Y ahí va la pregunta Que te quiero hacer Es de ¿Tú qué haces En tu día a día Para prevenir Que siga habiendo homofobia? ¿O no lo haces? En mi día a día Yo creo que Intentar hacer un cambio O cosas para prevenir Homofobia Para prevenir otras cosas Para intentar hacer Un cambio al mundo Pueden ser agotadoras Mentalmente Entonces He tenido épocas En las que Sí Quiero hacer mucho contenido Al respecto No solo a este tema Pero sobre temas Que me importan Llegan otros momentos En los que ¿Sabes qué? Ni siquiera Quiero estar pendiente De eso Prefiero alejarme Un poco de redes No quiero ver noticias No quiero nada Porque sí es agotador Mentalmente Ver casos De homofobia Y de muchas otras cosas Y tener que hablar Al respecto Hay veces que me quiero olvidar De que eso está pasando Y no sentirme así Por un momento No sé si suena egoísta Eso Pero por ahora Siento que no estoy Haciendo mucho al respecto Porque No No he querido hacer Contenido de cosas así Porque me termino enojando Me termino sintiendo Me termino sintiendo Muy frustrada Me termino sintiendo triste Pero mira que yo siento que De las personas que conozco Tú eres Y eso me alegra mucho Y me hace sentirme Muy orgulloso de ser tu amigo Tú de verdad Sí haces mucho En general Por todos Por todos No solo por la homofobia Y temas de diversidad Sino en general Por todo Por machismo Por racismo Y yo por ejemplo Te quiero agradecer Creo que cuando alguien Creo que cuando alguien Te corrige cualquier conducta Que no es correcta Porque yo lo hice En ese momento No deberías justificarlo Solo aceptar Que te están Corrigiendo Una conducta Que debes corregir Y entender Que hiciste mal Porque digamos Mi reacción Que creo que puede ser La reacción De muchas personas Es como justificarlo Pero yo no estaba tratando De decir eso O como Pero tal vez Tú lo entendiste mal Sino Realmente entender Que uno Con sus palabras Puede Sacar muchas cosas Interiorizadas De las que uno No es consciente Y creo que es muy bonito Cuando uno Así sea en su círculo social Solo trata de corregir Esas cosas Pero mi mamá A veces tiene un comentario Que a mí no me gusta Y siempre me enojo con ello Cuando lo hace Y es como una golondrina No hace llover O solo una persona No va a cambiar el mundo Pero yo creo que Sí se puede O sea creo que Yo creo que sí Ha ido pasando De verdad O sea hay personas Que otros consideran Como Ay ella es estresante Uno no puede decir Nah porque una vez Te dice que es machista Una vez te dice Que es homofóbico Pero yo creo que Cuando uno O diferentes personas Hacen ese tipo de cosas Puede que tú hayas visto Un tiktok Sobre actitudes Machistas Que tú tienes Y piensas Ay yo hago eso Y no soy machista Machista Y en el momento No quisiste tomártelo en serio Pero puede que en otro día Vuelvas a pensar en eso Y caigas en cuenta De que Sabes que esa persona Sí tenía razón Entonces yo creo que Sí es muy muy importante Siempre que puedas Hablar al respecto Si estás con tus familiares Si hacen algún comentario Homofóbico Así tú seas hetero Así tú seas una persona Cisgénero Sí hace una diferencia Que detengas De ese familiar Que está diciendo Cosas muy ignorantes Porque es un tipo De ignorancia Que es muy peligrosa No es simplemente Una diferencia de opinión Sino que Es incitar A la discriminación Y violencia Discriminación No es solo que alguien Te moleste Hablándote mal O haciéndote un chiste No La discriminación De verdad Mata a personas O les arruina su vida Y yo creo que Todas las personas Que detienen conversaciones así O que hacen contenido Al respecto En redes sociales Hacen mucha diferencia Te amo Yo te amo Tú haces mucho De verdad Tú me has enseñado A ser mejor persona Muchos aspectos Te amo Mira que ayer Estaba escuchando Me estaba contando Una amiga Ella ya le había contado A su papá Que había salido al clóset Y su papá Los invitó a una reunión Familiar Y ella fue con su novia Y el papá ya sabe Que es la novia de ella Y el papá La presentó como amiga Ay mira la amiga De mi hija Y yo le dije Tú por qué no le dijiste Es mi novia Y ella me dijo Porque no quería Pues incomodar Y yo dije Tal vez no deberías O sea A alguien no le importa Incomodarte a ti O incomodar a tu novia Siento que en ese tipo De detalles Uno sí puede hacer un cambio Y digamos Yo le dije La próxima vez que te emprendes Algo así Dile con mucha tranquilidad No es mi amiga Es mi novia Y nadie tiene por qué Escandalizarse por eso Y más bien creo que Sí puedes ayudar A que no vuelva a suceder Y que ellos se sientan Más cómodos Cada vez que una persona Presente a su novia Sea de tu mismo sexo O no Porque estamos normalizando Sin querer conductas Por no querer incomodar Pero nadie tendría Por qué incomodarse Porque tú eres homosexual No solo eso Sigo con la misma lógica De ay no lo hice Porque no quise incomodar Te estás incomodando A ti misma Estás incomodando A tu novia Estás incomodando El progreso De verdad Porque yo sé Que para muchas personas Las relaciones familiares Son muy complicadas Para muchas personas Es como no es que No quiero arriesgarme A hacer nada Que alejaría a mi familia De mí Pero en mi caso Fue más Como bueno Esta es la situación Pueden hablarme O pueden no hablarme Y si alguien decidía Quedarse en mi vida Y hablarme Sin importar Quien fuera Familiar o no Pues tenía que tratarme Con respeto No podía hacer Chistes homofóbicos O comentarios Sobre Porque si pasa Con alguien En mi familia No retráctate Si quieres que Seguimos siendo familia No pues Chao Y listo Y si me hubiera pasado eso No sé Con mi papá Por más que yo lo amara Si yo le hubiera presentado A una novia Y hubiera Se hubiera referido A mi novia Como mi amiga De una vez Le hubiera dicho No es mi amiga Es mi novia Y luego aparte Como ven para acá Eso fue muy respetuoso Fue muy respetuoso Que llamaras a mi novia A mi amiga Eso no puede volver a pasar Y si se disculpan Contigo Genial Sobre todo Si no vuelve a pasar Y van a tener Una relación más cercana Solo que Por supuesto Está la otra opción Que es Que puede que digan Que ellos están bien Que no se quieran Disculpar contigo O que te digan No Si quieres Que te acepte Tiene que ser Con estas condiciones Ahí ya dependerá De ti Si te alejas o no Pero Si te quedas En un lugar En el que te toca Ocultar Así sea Una parte de ti O aceptar Que llamen a tus parejas Tus amigas ¿Por qué cambiarían? Si ellos están Cómodos Haciéndolo Y tú No los quieres incomodar No le estás exigiendo Un cambio ¿Por qué cambiarían? Porque en algún momento Te llegarían a tratar Completamente Como una persona Que merece el respeto Y que puede tener Relaciones amorosas Con alguien del mismo sexo Si O sea Son como pequeños detalles Que realmente Hacen la diferencia Y entender que La homofobia No necesariamente Es solo Asesinar a alguien Maltratar físicamente A alguien Si no No es solo tener miedo O sea Comentarios homofóbicos También pueden ser Como de Me encantan los gays Pero por allá En su casita ¿Sabes? Como que hagan sus cosas allá O que no hagan nada Delante de los niños Ese tipo de comentarios Son homofóbicos Y tenemos que entenderlos Y lo que más pueda Si se puede realmente Porque no es como Que uno lo tenga que hacer Corregirlo Si quieren El entorno Más cercano a uno Realmente Si hace Si hace muchos cambios Y Matu Una pregunta Como para cambiar el tema Porque ya casi se acaba el podcast Tú ahorita Estás experimentando Una de las cosas Más lindas en el mundo Que es ser mamá Y ser mamá Papá O embarcarse Como en este camino Pues siempre trae muchos retos Porque no hay una Un libro de instrucciones Sí Siempre Cada uno Digamos Mediante Va creciendo Y va aprendiendo Pues va Va enseñándole cosas A su hijo Y educándole Y llevándole Por medio de costumbres Pero tú crees Que cuando un bebé nace Porque ahorita vi una noticia De Camilo y Evaluna En donde dicen Que se van a divorciar Porque no se han puesto Acuerdos sobre el género Y que quieren que sea Una persona no binaria Etcétera ¿Tú crees que cuando un bebé nace Sí o sí Deberías Si es una niña Tratarla como una niña Hasta que ella decida Que no quiere ser niña ¿O crees que Desde que nace Deberías tratarla Como una persona no binaria? Yo creo que Me gustaría saber El punto de vista De algún psicólogo O psiquiatra Al respecto Pero Lo que yo tengo entendido Es que sí Le sirve a los niños Tener algo como Con lo cual Identificarse ¿No? Una base Como de Exacto Como una base Con lo cual Identificarse Y pues A mi hija Yo la trato como niña Pues Que no hay demasiada diferencia Ahora que es tan pequeño Simplemente digo Ella En lugar De la ropa Simplemente le pongo La ropa que sea Pero me refiero a ella Como una niña Si en algún momento Me dijera No soy una niña Soy un niño Quiero ser tratado Así Listo Todo bien Pero sí Creo que lo mejor Desde el principio Tratarlo con el género Que fue asignado Al nacer Y si no se sienten cómodos Ya te lo podrán decir Si saben que Tú eres su lugar seguro Sí Porque siento que es complicado Cuando Desde que naces No te dicen nada Creo que es más confuso Es más confuso Más confuso Porque otros niños Que vas a conocer Es como La mayoría Es simplemente Niño o niña Y yo soy diferente A ellos Y en realidad No No es que seas diferente Creo que sí También uno debería elegir Querer ser diferente Pero la verdad No sé Me gustaría saber De verdad Me gustaría saber Lo que piensan Psicólogos O psiquiatras Para tener una mejor idea De qué podría ser Lo mejor para los niños En este tema Tú eres una persona Que tiene pues un recorrido Que te ha hecho Una persona mucho más abierta Pero tu esposo Es igual ¿O han llegado a debatir Por cosas de su bebé Por algo así? No No porque Desde que nos conocimos Tú sabes que yo quería Tener a mi bebé Yo sola Porque yo no tenía prisa Para conocer a alguien Para casarme Pero sí quería ser mamá Cuanto antes Y hubiera podido Hacerlo sola No quería como Tener que lidiar Con alguien más Para poder tener a mi bebé Y que luego Tener peleas Por cosas así Por ejemplo Como Que hiciera comentarios Homofóbicos O que no quisiera Crear a mi hija De la misma manera Pero cuando conocí A mi esposa Hablamos de demasiadas cosas Y ambos teníamos Muchos pensamientos iguales Antes de decidir Que si íbamos a tener Al bebé O pues que siquiera Me iba a embarazar de él También hablamos De muchísimas De esas cosas Si no No hubiera tenido Un bebé con él Porque Sí No podría eso No podría No está para la pareja Que vas a coger A su hijo Así No quise nunca Que mi hija Hijo Hija Lo que fuera Estuviera en un hogar Que por más Que tuviera una mamá Que no fuera homofóbica Que no le hiciera Comentarios racistas O malos sobre su cuerpo Blablabla No quería estar En un lugar Donde yo estuviera así Pero que el papá O la otra mamá Se hiciera comentarios De ese tipo Entonces No hubiera tenido No lo hubiera tenido Con él Si no Si él no pensara Todo esto Como yo Te voy a hacer una pregunta Así como Saliendo un poquito Del tema De la paternidad Y esto ¿Tú crees que existe La heterofobia? No ¿Por qué no? ¿Cuál sería la razón Que tú le darías A las personas Que creen que existe La heterofobia Para decirle No existe la heterofobia? Como dije La homofobia No es simplemente Que hagan un chiste Sobre ti La homofobia Es que muchas partes Del mundo Te maten Solamente por ser gay O que no tengan Los mismos derechos Solamente por no ser hetero En ningún país del mundo Creo yo No sé si No me enteraba Que a ti te maten Solamente por ser hetero Que no puedas tener Nunca Una relación Hetero Que aunque ya seas Mayor de edad Y lo que sea Que no puedas Estar una paciente Exacto Exacto En cambio Uno necesita Entender el contexto Y por qué No es lo mismo Hacer un chiste Sobre Yo hetero jamás A como Uy que asco Ser gay Necesitas entender El contexto Y porque Los chistes Que uno tal vez Haga sobre ser hetero No te van a llevar No van a promover Que lleven a la cárcel A la gente Solo por ser hetero No va a promover Que maten a la gente Solo por ser hetero No va a promover En realidad La idea de que Ser hetero Es ser un enfermo mental En cambio Los chistes Sobre la homofobia Transfobia Si Si siguen Justificando Mucha violencia Hacia Personas que no son Heterosis Es decir No está al mismo nivel Las consecuencias Jamás van a ser las mismas Bueno Mato Quiero que sepas Que se nos acabó Este podcast Se me pasó rapidísimo Muchas gracias Por estar aquí Por prestarnos un poco De tu voz Tu sabiduría De verdad Que eres una persona Que me inspira a mí A muchas personas Así que es un honor Haberte tenido invitada Pero antes de que nos vayamos Quisiera Que Porque siento yo Que es una persona Que va a entender mucho Lo que voy a decir Y es Que uno a veces Tiene que aprender A cortar lazos familiares Principalmente cuando No quieren aceptar Quien eres ¿Qué mensaje le darías A estas personas Que No han podido cortar Lazos familiares De personas Que los discriminan Todavía Por ser lo que son Yo creo Que Para empezar Asegúrate De que vas a estar Bien De que vas a tener Estabilidad Porque No creo Que tampoco Puedas decir A esta persona No me hace Bien Me voy Y listo No es tan fácil Cuando por ejemplo No tienes suficiente dinero Para vivir tú solo Entonces Empieza a planear Cuanto antes A cortar Para poder mudarte Para poder estar En un lugar seguro Y así Poder alejarte De las personas De las cuales Necesitas alejarte No significa Que va a ser Súper fácil Es unas cosas Por otras Va a ser un proceso Complicado Porque te va a doler Que te tocó Alejarte de ellos Porque ellos No pudieron Simplemente aceptarte Pero va pasando El tiempo Y cada vez Estás más feliz De tu decisión Y cuando por fin Estás en un ambiente Rodeado de gente Que no es homofóbica Y que ya no es Una razón Por la que te estresas Piensas en Uff Lo mejor que pude hacer Fue alejarme De cualquier persona Y fue duro Empezar a ser Un adulto independiente Pero Valió la pena Y ya estoy En un momento Como de mi vida Muchas gracias Gracias por tu espacio Espero que les haya gustado Este capítulo de hoy Recuerden que ya tenemos Varios del año pasado Así que vayan Y le echan Un ojeadita Recuerden comprar Mis libros En que es mi paraíso Chao Los amamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!